Música Réntame tu caballo pa' ponerte mi montura Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura Si yo quisiera montar tu linda cabalgadura No me lo niegue criatura, iremos a correr fiesta Porque si tu me lo prestas yo te presto mi montura Réntame tu caballo pa' ponerte mi montura Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura Mi montura es un primor, ya tu verás que hermosura Y si quieres aventura, iremos al Monteport Réntame lo que lo sos, montaremos la montura Réntame tu caballo pa' ponerte mi montura Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura Si yo quisiera montar tu linda cabalgadura Réntame tu caballo pa' ponerte mi montura Réntame lo que los dos, vaciaremos la llanura Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura Si te muereste en Leonardo No el bus va a dejar große rá거든 Mi montura es de maraca Te muereste en mama Mira tu cabalin Mi montura es de maraca, de Eva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!